Os damos la bienvenida una semana más a Málaga por los ODS, el programa de Onda Color en el que vamos repasando todos esos objetivos de desarrollo sostenible y estamos hablando con diferentes colectivos, diferentes asociaciones que están trabajando con estos objetivos desde Málaga. Hoy vamos a hablar del objetivo número 10, vamos a hablar de reducción de las desigualdades y para eso contamos aquí en el estudio con nosotros con Salima Almesiani, que es técnico de la asociación CODENAT. Muy buenas Salima. Muy buenas David. En primer lugar agradecer la invitación a participar en este tipo de encuentros que la verdad que esperemos que sea muy gratificante y muy provechoso para la ciudadanía que nos esté mirando. Bueno, reducción de las desigualdades es uno de los objetivos principales de CODENAT. Vamos a empezar hablando de cómo lo trabajáis desde allí, que por cierto es cooperación con el norte de África, ¿verdad? Efectivamente. CODENAT, Cooperación y Desarrollo con el Norte de África, es una entidad que se creó en el año 96 por estudiantes en Granada y ahora mismo tenemos la sede principal en Sevilla y nos movemos en toda la comunidad. Y bueno, desde Málaga, es que nosotros entendemos que el objetivo de desarrollo número 10, que es de reducción de las desigualdades, la trabajamos de manera transversal en todas nuestras áreas, porque es el eje principal de todas nuestras actuaciones. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Ya sea desde el ámbito jurídico, desde el ámbito social, laboral, educativo, todo lleva aparejado a la reducción de las desigualdades, porque al ser una entidad que trabajamos en pro de la ciudadanía inmigrante, residentes aquí en la ciudad, bueno, en la ciudad y en la provincia, no podemos trabajar sin intentar reducir ese tipo de desigualdades y uno de ellos es el proyecto del que vamos a hablar a continuación. Antes de entrar en detalle de ese proyecto que estoy realizando, ¿cómo valoráis vosotras que está redactado ese objetivo número 10? El número 10, ¿pensáis que es suficientemente ambicioso? ¿Está bien planteado? No, está bien planteado porque al ser tan general, recoge todas las diferentes diversidades que nos podemos encontrar. Entonces, claro, empieza hablando de que se tienen que reducir las desigualdades, ya sea en el ámbito de género, ya sea por raza, por religión, por etnia, o cualquier otra condición que a lo mejor no la teníamos reflejada, pero al dejarlo así abierto o cualquier otra condición, ya allí cabe todo. Es verdad que en cada vez, además, luego hay una serie de objetivos, digamos secundarios, que van listando todas las... ¿Echáis en falta algún objetivo en esa lista? No, en cuanto a las metas del objetivo de desarrollo número 10, ya te digo, al ser tan amplio, creemos que recoge todo. Bueno, y tenéis un proyecto que cuando estábamos hablando para preparar esta entrevista hablábamos sin incluirlo, con reducción de las desigualdades o con el número 4, con educación, porque estáis trabajando un poco las dos cosas a la vez, ¿verdad? Efectivamente. Este proyecto, que se denomina Juventud Malagueña por una educación inclusiva y participativa, es financiada por el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga, en la línea de Educación al Desarrollo. Entonces, efectivamente, como eje transversal, es el objetivo de desarrollo número 10, de reducción de las desigualdades. Pero claro, ¿cómo reducimos esas desigualdades? Entonces, entendemos que el objetivo número 4 de Educación de Calidad es una de las herramientas para facilitar esa reducción de las desigualdades, entonces lo trabajamos a través de la educación. Concretamente, lo hemos estado trabajando en un instituto de la ciudad, el Instituto Fernando de los Ríos, al cual aprovecho para agradecer que haya contado con Codenaz para poder desarrollar este tipo de talleres. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Lo hemos hecho a través de una serie de talleres, fue un ciclo de talleres a todo segundo de la ESO. Ese instituto, concretamente, tiene 5 segundos de la ESO. Y fueron 4 sesiones, con cada segundo de la ESO. Entonces, al final, se montaron en 20 talleres. ¿Qué es lo que trabajamos? Trabajamos por el concepto de la interculturalidad, trabajamos la resolución de conflictos, trabajamos también la motivación y el trabajo en grupo. Y ya por último, no queríamos pasar por desapercibidos el trabajar las diferencias que hay con la comunidad árabe o marroquí. Entonces, tuvimos un taller específico para diferenciar qué es ser una persona árabe, qué es ser una persona musulmana, si es lo mismo, si no es lo mismo. Y más que nada, porque el proyecto también está enfocado a hacer un intercambio con alumnados de marruecos. Y que puedan conocer la realidad de ese país. Más que nada, porque es el colectivo mayoritario residente aquí en la provincia. Y supongo, además, en el instituto con el que habéis trabajado, habría que encontrar también mucha diversidad de orígenes, mucha diversidad cultural entre el alumnado del instituto. Pues no te creas, porque eso es lo que más nos ha sorprendido. No hemos notado tanta diversidad. Es cierto que había alumnado de otras nacionalidades, pero a lo mejor en la clase había dos o tres. Cuando hemos ido a otros institutos, por ejemplo, aquí en Palma Palmilla, la diversidad es más latente. Entonces nos sorprendió eso. ¿Y notasteis que la Luna tenía mucho desconocimiento de la realidad de la gente de Marruecos, de Argelia, del norte de África? Sí. Se piensa que todavía vamos en camellos. Entonces, claro, choca porque Marruecos está a 14 kilómetros de la península, que ahora porque están las fronteras cerradas por el tema del COVID y tal, pero bueno, no deja de ser una oportunidad cuando todo vuelva a la normalidad de poder visitar Marruecos, que está a 14 kilómetros. Entonces, claro, a mí me sorprendía mucho porque íbamos dos compañeras, para ese taller concretamente fuimos dos compañeras, entonces yo entraba sin hablar. Pero más que nada, porque una de las preguntas que ella lanzaba era para que me analizaran. El hecho de llevar un velo islámico a veces te diferencian que ya no eres española y tal. Entonces las preguntas que se lanzaban sobre mí eran ¿Vosotros creéis que ella es española o es árabe? ¿De dónde creéis que es? ¿Es musulmana o no? Y entonces allí la respuesta era en varios pintas. Nadie se pensaba que yo fuera española y cuando yo sí que lo soy porque he nacido aquí, tengo nacionalidad española y claro, nadie se pensaba que yo era española, todo el mundo que decía que era árabe, incluso llegaron a decirme cuando decían ¿Y quién piensa que no es ni musulmana ni árabe? Y decían, ah no, es que ella ha venido disfrazada para engañarnos. O sea, para que tú veas el elenco de respuestas que ha habido. ¿Y cómo se ha trabajado entonces luego que conozcan esa realidad? Para este taller en concreto, por ejemplo, trabajamos desde la cercanía, desde cosas que vemos diariamente y que no nos damos cuenta que tuvieron sus orígenes en la época andalusí, por ejemplo, o cosas que ya están aportando actualmente la ciudadanía marroquí, que hay residentes de la ciudad. O sea, trabajamos desde, por ejemplo, los monumentos, los monumentos que tenemos cercanos, como por ejemplo el Alcazaba de Málaga o el Castillo de Giralfaro, sin irnos muy lejos. Luego también el vocabulario. Muchas de las palabras que utilizamos diariamente a día de hoy tuvieron sus orígenes en la época andalusí. Entonces, claro, tú les preguntabas, ¿cuál palabra? Todo el mundo te decía almohada. Es lo primero que se les viene a la cabeza. Pero actualmente utilizamos más de 4.000 palabras que tuvieron su origen allí. Y también nombres de municipios, municipios malagueños o provincias españolas, nombres de ríos. O sea, que no nos tenemos por qué ir muy lejos, sino que en el día a día los vemos diariamente y los vivimos. Y luego también personajes, personajes que aportaron aquí y que nacieron en Andalucía. Y luego, porque nos remontamos a la historia, pero no nos tenemos que olvidar de la ciudadanía marroquí que vive aquí actualmente y que también aporta. Como yo siempre digo, no tenemos por qué pensar que tiene que ser un ingeniero, un médico, tal que sí que los hay, sino el hecho también de aportar, por ejemplo, con la demografía española. Las demografías españolas están envejeciendo y el hecho de traer niños al mundo también es una aportación que se está haciendo a la sociedad española. Luego iremos también con esa situación de la población emigrante aquí en Málaga, pero vamos a hablar primero de ese intercambio con los alumnos de Marruecos. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo se ha realizado? Todavía no se ha realizado. Esto, sinceramente, nos está costando un poquito encontrar aquellas... Ya tenemos cerrado con una escuela, lo que pasa es que los aspectos técnicos, de cómo hacer ese intercambio virtual, porque aquí en España, con el Instituto Fernando de los Ríos, sí que lo tenemos muy claro, porque va a haber un equipo informático que se va a encargar de unir a las cinco clases con las que trabajamos, pero con la parte marroquí todavía estamos viendo toda la parte técnica y lo que teníamos pensado, que esperemos que se celebre pronto en estos días, lo que teníamos pensado, pues bueno, más que nada que el alumnado español conociera la realidad del alumnado marroquí y viceversa, que el alumnado marroquí conociera la realidad del alumnado español. Y más que nada se trabaja en pro de reducir el racismo y la xenofobia, que al final no estamos tan lejos unos del otro, que somos personas, es que tenemos que pensar en clave de personas, da igual cuál sea tu procedencia. Entonces, queremos trabajar eso, más que nada que ellos y ellas sean los protagonistas y que lance las preguntas y todas las curiosidades que tengan. ¿Y qué pensáis que puede salir de estos encuentros? No sé si tenéis alguna idea de lo que puede ocurrir o qué os gustaría que saliera de ese intercambio. Claro, iremos guiando un poquito el debate que se vaya celebrando en torno a los ODS. Queremos que vean, pues, todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible los hemos agrupado en cuatro temáticas. Educación, sanidad, empleo y medio ambiente. Entonces, queremos ver cómo los niños y las niñas piensan en relación a esas temáticas vinculadas al Objetivo de Desarrollo Sostenible. Esta experiencia ya la tuvimos previamente, la tuvimos el año pasado y lo hicimos con profesorado. Profesorado español de varios institutos de aquí de la provincia y profesorado marroquí. Y la verdad que es que nos encantó, fueron tres horas, pero se pasaron como si hubieran sido cinco minutos, nos quedamos con ganas de más. Incluso se dijo de hacer una segunda edición porque, ya te digo, fue muy interesante, muy curioso. Y yo aprendí un montón de cosas de allí. Sobre todo en Marruecos lo que les preocupaba al profesorado marroquí era la gestión de la diversidad. Es cierto que en España la educación ya sí que tiene en cuenta esa gestión de la diversidad, aunque todavía falta por mejorarla. Pero, por ejemplo, en Marruecos no se lo habían planteado hasta hace poco que está llegando población de África subsahariana para el cruce de fronteras, como ahora con el tema del COVID, el cruce de fronteras es imposible, pues se quedan allí a residir. Entonces, ya está habiendo esa diversidad en los centros educativos marroquíes y le estaban preguntando a profesorados de aquí, de España, que cómo lo estaban haciendo. Entonces, bueno, fue un intercambio muy provechoso. Bueno, y hablamos ahora precisamente de esa población migrante que viene aquí a Málaga. ¿Sufre más las desigualdades esa población migrante? ¿O sufre más desigualdad? Sí, sufre. Hay cosas que son evidentes y que son iguales independientemente de que sea población autóctona o población inmigrante. Pero sí que tienen una serie de dificultades como puede ser el idioma. Entonces, claro, la barrera idiomática es que es brutal. Y el hecho de que no te puedas comunicar con la otra persona para, o bien para satisfacer tus necesidades o para poder llegar a alcanzar esa ciudadanía plena, a ellos les frustra. Entonces, el no poder transmitir qué es lo que quieren o que no se les pueda entender correctamente, les frustra. Y ya no solamente eso, también tenemos que tener en cuenta las realidades de los países de los que provienen. Es cierto que hay países más desarrollados y otros menos. Y dentro de esos países hay ciudades más desarrolladas y otras menos. Entonces, también ahora, desde la asociación, lo que vemos mucho es la brecha digital. La brecha digital entendida como que ahora todas las administraciones públicas han decidido abrirse sus propias sedes electrónicas, el cierre de las administraciones, la atención al público, o se ha reducido, o es que apenas encontramos citas para que puedan ir de manera presencial. Y entonces, esa brecha digital hace que, bueno, a nosotros se ha incrementado el número de atenciones, pero el presupuesto para poder atendernos no va aparejado al mismo ritmo. Y se frustran porque a veces, pues bueno, que si la página no va bien. Hace poco, hace dos semanas, hemos tenido que hacer muchas gestiones en la seguridad social y la página no iba. Entonces, hemos tenido que darles una segunda o tercera cita. Y ya hay frustración para ellos y para nosotros, porque es que nunca terminamos de hacer la gestión y tenemos mucha gente a la que atender. Y luego también, lo que es la identificación con las sedes electrónicas. Es cierto que hay varios mecanismos para poder identificarse, pero certificado digital es que no lo terminamos de ver, porque, bueno, está hecho para sistemas operativos Windows o tal, y muchas de las personas no tienen equipos informáticos donde poder instalarse esos certificados digitales o incluso si lo tienen porque lo tiene algún hijo o alguna hija, no saben manejarlo. Entonces, allí hay que hacer un especial hincapié en trabajar en esos aspectos. Nosotros desde la asociación, ¿qué es lo que hemos estado? Pues llevar a cabo una campaña que se llama Nadie sin su clave. Entonces, personas que pasan por la puerta le preguntamos si tienen clave. El sistema clave entendemos que es más fácil porque, bueno, se puede obtener directamente actualmente, aquí en Maragón, vemos que es más rápido obtenerlos a través de la agencia tributaria. y ya una vez que vienen también les garantiza seguridad porque cada vez que van a hacer alguna gestión pues le llega un SMS a su móvil. Entonces, ya saben en todo momento de que se están haciendo gestiones a su nombre. Pero también no deja de ser una herramienta eficiente al 100% porque también tiene sus problemas. que si ha cambiado de número de teléfono entonces ya no está asociada tenemos que ir a cambiarlo. Que si el email no vale, que si el código de activación entonces tenemos allí mucho que trabajar en ese aspecto. Y además entiendo que las páginas de la administración pública tampoco están quizá en todos los idiomas que sería bueno que estuvieran para atender a gente de otras nacionalidades. Efectivamente. Están los idiomas... Bueno, nosotros porque utilizamos el español y el inglés pero por ejemplo para personas de origen árabe no están traducidos ojaláres. De allí que la mayoría de la población a la que atendemos aunque atendemos a toda la población inmigrante la mayoría es marroquí por esa barrera idiomática de la que estábamos hablando anteriormente. ¿Y cuáles son algunas de las labores que realizáis desde Codenaz con esa población migrante que está aquí en Málaga? Pues nosotros lo hemos encasillado como en cuatro áreas. Entonces tenemos voy a empezar por el área jurídica tenemos una abogada experta en extranjería porque entendemos que bueno que para favorecer esa inclusión de la población inmigrante en la sociedad necesitan regularizar su situación entonces hay casos de todo tipo desde personas que no tienen su situación regularizada y quieren ver cómo pueden regularizarla que es una pena el hecho de que no se esté trabajando estos aspectos lo trabajamos al final con fondos propios pero ninguna administración te recoge el hecho de que tú puedas trabajar con personas en situación irregular cuando esas personas en situación irregular tienen mucho que aportar a la sociedad española entonces bueno hay casos de todo tipo de personas que quieren regularizar su situación desde personas que ya tienen su permiso de residencia pero necesitan renovarla entonces no saben cómo hacerlo y muchos de los casos las personas que tienen tarjetas de residencia temporales se les exigen se les exigen unos requisitos de cotización y contrato en el momento de la renovación esos requisitos y más ahora con la pandemia son difíciles de conseguir entonces la alternativa es hacer unos cursos unos talleres conducentes a la obtención del informe de esfuerzo de integración por ejemplo Codenaf es uno de los centros homologados por la Junta de Andalucía para poder realizarla lo realizamos de manera mensual y es un curso de 20 horas en el que se da todo relacionado con esa con esa inclusión de la sociedad inmigrante aquí en Málaga y bueno hablamos de geografía política cultura gastronomía para que conozcan un poquito donde viven entonces bueno es una de las opciones que hay para que esa persona siga manteniendo y siga renovando su permiso de residencia y ya el top sería conseguir la nacionalidad española ya si conseguimos la nacionalidad española fantástico que también lleva un proceso complicado ¿verdad? lo de la nacionalidad efectivamente dependiendo de donde sea tu país de origen pero por ejemplo vamos a hablar del caso de Marruecos el caso de Marruecos al ser un país no hispanohablante tienen que hacer tienen que acreditar un nivel A2 de español ¿vale? entonces tenemos un curso preparatorio de ello y luego también este examen ya es global para todas las personas inmigrantes se llama tienen que examinarse del CCS que es conocimiento constitucional y sociocultural de España es un tipo test son 300 preguntas las que se tienen que preparar y allí hay de todo entonces nosotros en el curso preparatorio les hacemos un simulacro y antes de hacer simulacro las preguntas las hacemos nosotros para ver también nuestro nivel y una de las preguntas era ¿quién fue el premio Nobel de Economía en el año 1959 y yo? ¿quién era el premio Nobel de Economía? no sé en plan esas preguntas ya te digo hay 300 preguntas y de esas 300 preguntas caen 25 y ya suerte cada uno pero realmente el tipo T lo suelen hacer muy bien donde suelen fallar es en la prueba de idioma en acreditar el A2 de español y ya bueno ya si consiguen pasar las pruebas esas dos pruebas pues necesitan traer documentación de su país que tiene unos costes y luego también hay que pagar unas tasas y una vez que la presentación es telemática que claro o lo haces a través de tu certificado digital quien sepa manejar lo maravilloso y quien no pues tendrá que recurrir a un experto que también tiene que pagar sus honorarios y demás y ya bueno últimamente sí que están resolviendo más rápido pero suele tardar en torno al año dos años y los expedientes anteriores antes de la tramitación telemática los del 2016 y 2017 todavía hay algún estancado ya son años ya son años efectivamente es bueno y la gente pensáis que la gente aquí en España es consciente de esas dificultades o de esa situación que vive la población migrante en Málaga sí y no es que también depende de la sociedad a la que te dirija porque bueno depende también de los niveles y del tipo de educación que esa persona reciba pero en líneas generales y cuando lo vemos en los medios de comunicación ellos se piensan que la vida para los inmigrantes está resuelta que ellos vienen ya tienen ya tienen un piso asignado tienen unas ayudas asignadas cuando eso no es cierto las ayudas por ejemplo hay una serie de requisitos y esos requisitos es para tanto población autóctona como población inmigrante y si no los cumple pues igual que un autóctono no se le da y si los cumple pues maravilloso pero no es porque haya una ayuda específica para las personas inmigrantes pasa es concurrencia competitiva para todo el mundo pasan por igual es cierto que a lo mejor para las personas refugiadas o solicitantes de asilo sí que hay una serie de características y depende de las fases y demás pero eso es un año y son personas que bueno que han tenido que huir de su país y que han venido pues bueno con lo que llevan puesto entonces la solidaridad en ese sentido que ahora lo estamos viendo mucho con la guerra de Ucrania está siendo muy fuerte y también bueno ya aprovechamos que estamos aquí que condenamos todas las violencias que se efectúen independientemente del país y que no solamente en Ucrania están ocurriendo guerras sino también hay otros países en los que están ocurriendo y se le debería de dar la misma respuesta y ya para cerrar porque nos queda muy poquito tiempo ¿de qué manera puede alguien que esté escuchando o viendo esta entrevista colaborar con CODENA? ¿Cómo se pueden dirigir a vosotras? Bueno las ubicaciones voy a empezar por las ubicaciones nosotros tenemos nuestra sede aquí en Málaga está en Pasaje Elevante número 2 que está en la zona de Las Chapas al lado de la Oficina de Empleo de Gamarra y luego también tenemos aquí en el Centro Ciudadanos Valle Inclán un espacio cedido por el Ayuntamiento de Málaga donde atendemos a la población de aquí residente en Palma Palmilla para el proyecto Heracis entonces y luego nuestro número de teléfono 952-3095-70 o si no por correo electrónico codenazmálaga arroba codenaz.org ¿de qué manera pueden ayudar? Es que es múltiple es que como necesitamos sobre todo pues bueno personas que quieran colaborar voluntariamente para hacer los diferentes talleres que estamos impartiendo para sensibilizar a la ciudadanía sobre la tolerancia a las diferentes realidades que tenemos aquí en Málaga y bueno que cualquier persona que quiera colaborar bienvenido sea nos quedamos ahí también con ese llamado a ser solidarios a colaborar con colectivos y con asociaciones muchísimas gracias a Limel Messiani que es técnico de la Asociación Codenaz por habernos contado toda esta labor que estáis realizando en este Málaga por los ODS muchísimas gracias gracias a ti David por la entrevista y gracias a Onda Color por la invitación un placer y a todos los que estén viendo este vídeo pues emplazamos a la siguiente edición de Málaga por los ODS muchísimas gracias por haber estado ahí y como siempre también agradecer al área de participación ciudadana y de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Málaga que hace posible estos programas de Málaga por los ODS hasta la próxima